Hasta el momento, vas que bien. Y mirá que tiene unos kilitos de mano. Sí, sí, sí. Para mí siempre fue así. Siempre fue así. Es verdad. Amaral, sí. Sí, Amaral tiene unos kilitos. Pero Mauro Enfranco siempre tuvo ese físico, vamos a decir. Y cómo se mueve dentro del área. Es increíble. Y los años que tiene porque no es un pibe. Hay tiro libre para Feni. Le va a pegar Amaral en forma de centro. El primer palo. Gol. Gol de Feni. Gol de Feni. Para mí fue Vega. Para mí fue Vega el autor del gol. La jugada por izquierda en definitiva no fue un centro. Fue un pase de Amaral. Se durmió la defensa de Cerro Largo con pierre izquierda de media vuelta. Vega la manda a guardar contra el palo más lejano del arquero ecuatoriano. Pasa a ganar Feni. Estamos en nueve minutos de la primera parte. Exactamente. Un gol inesperado. Cuando éramos mejor nosotros. En una jugada preparada. La jugó Amaral que le pega bien a la pelotita. A velocidad. La cambió de palo. Llegó tarde. Bueno que era el que tenía a marcar allí. Se la cruzaron de palo. Nada que hacer para el arquero Domínguez. Está ganando Feni 1 a 0 sin merecerlo. Y entre ex jugadores de nacional gestaron la jugada. Jugada preparada para el centro atlético Fénix. Tiro libre de Amaral. La pone. Aparece Gonzalo Vega solo. Pero en la banda izquierda define nada que hacer para Domínguez. Se pone en ventaja Fénix cuando el partido era bastante parejo. El número 13. Le va a pegar nuevamente. Leandro Torbín. Pierna derecha. Primer palo Beltrán. Vino al primer palo. Mal pegada. Rechazó Alves. La consigue Santiago Martínez. Martínez que tocó para Beltrán. Beltrán que puede enganchar. Péguenle si le gustó. Le pegó el arco cruzado. Pego en el palo. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol de Cerro Largo Beltrán. Beltrán con un remate a media distancia. Le dije, péguenle si le gustó. Le pegó cruzado al palo izquierdo de Mejía. Pegó en el parante y después se introdujo en el arco para marcar el empate. Qué buen momento. Empató Cerro Largo. 16 minutos. Cerro Largo 1. Fénix 1. Cuando, cómo son las cosas del fútbol, ¿verdad? Cuando era más Fénix apareció Cerro Largo. Apareció Emanuel Beltrán con un remate que de una pelota que no entraba, que no quería entrar el palo y adentro. Y estamos empatando. Ahora sí, a empezar de vuelta. Y lo que decíamos al principio, este equipo también consigue resultados cuando no juega bien. En definitiva, tengo la duda si el gol se lo van a dar a Beltrán, si es en contra de Mejía o si la termina empujando Leandro Neto sobre la línea. Vamos a ver qué depara la reiteración. Se viene nuevamente. Es córner, es córner, es córner. Tiro de esquina con pierna izquierda de media vuelta. Le dio Neto, pasó rozando el parante derecho. Tiro de esquina para nosotros. Exactamente, buena oportunidad, buen toque de pelota. Acosta para un neto de zurda apenas. Por poquito, quinto córner a favor de Cerro Largo. Le va a pegar a Otormín de esta posición. Vino el empate. Vamos Otormín, vamos Leandro. Le entran en el primer palo. Max por el rebote. Cayetano que va a aplicar al punto penal. Vázquez que espera en el segundo. A ver cómo levanta el centro Otormín. Le pega de pierna derecha. Lindo centro. Cuatro pasados. Saltó al penal, 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 penal. Penal, penal, penal y roja. Penal y roja. Perfecto Jimmy Álvarez. Perfecto el árbitro del partido. Un codazo le aplicaron a Honesto cuando iba a saltar a cabecear. Cuando iba a saltar a cabecear. El Honesto creo que era. Le aplicaron un golpe de codo. Un codazo le aplicaron al hombre de Cerro Largo. No sé si el Honesto bueno. Creo que bueno, en definitiva. No lo dejaron ni a picar al primer palo. Es roja para el zaguero de Feni. Y tiro penal para nosotros. Exactamente. Correctamente Jimmy Álvarez. Estaba cerca de la jugada. Vio el codazo de frente. Es roja directa correctamente. Y penal a favor de Cerro Largo. Ojalá. Ojalá que podamos pasar con este gol. Y vamos a ver quién lo tira. Estamos entre Otormín. Y bueno. ¿Quién lo remata? Agarró ya la pelota. Bueno es el que está en el suelo, ¿verdad? Estamos viendo lo que es la reiteración. El codazo es claro. Jimmy Álvarez lo ve muy bien y toma la decisión correcta. Sí, sí. Fue clarísimo. De la posición nuestra fue clarísimo. El codazo no me dejó ni decir codazo porque enseguida pitó penal Jimmy Álvarez rápidamente y expulsó al hombre de Feni. El arquero me encanta, Domínguez. Me encanta. Fue a abrazar a Mejías. Aprovechó la oportunidad. Aprovechó la oportunidad. Fue a abrazar a Mejías. Un fenómeno. Un crack, la ecuatoriana, la verdad. Un crack. ¿Quién es el expulsado, Brunito? Es Toledo, creo, ¿no? Sí, correcto. Toledo. Zagueros de Fénix. Está bien. Jonathan Toledo es el expulsado. Bien. Señores, penal para el conjunto de Cerro Largo. ¿Qué me quiere decir, peta? No, está bueno y está... A ver. No, no, no. Otormín. 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 Nada más que eso. No, no, no. Bueno, el otro día lo pedimos que tirara a él. Sí. En común acuerdo. Estuve conversando y dijeron en común acuerdo, se lo pidió bueno y se lo dejó. Perfecto. Ahora le va a pegar Otormín Mejías en el arco de Fénix. ¿En cuánto estoy? Estoy en 23 casi. 24 minutos de la primera parte. Podemos pasar a ganar. Va a jugar con 10 hombres. ¿A quién más en conjunto de Fénix? Por la expulsión de Jonathan Toledo, penal para el conjunto de Cerro Largo. Le va a pegar Otormín. Está en manos en Jarras el número 13. Habla Jimmy Álvarez con el arquero Mejías. Vamos, Leandro, por esta. Vamos, Leandro, por esta. Podemos pasar a ganar. Ponernos 2 a 1. Sigue hablando Jimmy Álvarez con el arquero Mejías. Le va a pegar Otormín. Anota algo el árbitro del partido. 24 tengo de esta primera parte. Empatamos 1 a 1 aquí en el Parque Capurro con un muy buen marco de público. Muy buen marco de público aquí en el Parque Capurro. Ahí lo Otormín, pierna derecha, mano se enjarra. Espera la orden. Pito Álvarez. Vamos, Leandro. Le va a pegar a Otormín. Llegó Otormín. ¡Tirol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo! ¡Leandro Torbín! Pierna derecha, palo derecho de Mejías. Llegado. Nada que hacer para el arquero. Y Leandro Torbín a los 24 minutos. Marca el segundo para Cerro Largo. Cerro Largo 2. Fénix 1 aquí en el Capurro. Y esta oportunidad se la dieron a Otormín porque era el dueño de la pelota. El goleador de este equipo está ganando Cerro Largo 2 a 1. Ellos están con 10. Hay que aprovechar. Hay que seguir atacando porque hay que hacer más goles. Y apareció el goleador de este Cerro Largo Football Club. Estamos ganando 2 a 1. Y esto es lo que esperábamos. Esto es lo que vinimos a ver esta mañana. Cerro Largo obtiene por ahora la victoria. Bien pateado por intermedio. Leandro Torbín inatajable para Mejía. Hay que aprovechar el hombre de más. Ren pagos. Más de 10 años generando confianza. Estoy en tiempo cumplido. Se va a jugar un minuto más me dice el Peta. Avanzo neto, neto para Ferreira. Muy larga la hizo Ferreira. Y cierra bien el chaguero el jugador Ramos. Ramos que le va a meter el derechazo. Pelota al medio para Amaral. Amaral que quiso contener, no pudo. El que la paró es a Cota. Cota que enganchó. Jugó en corto con Maxxer. Que aguantar la pelota. Un minuto nos queda. Se va a ir el primer tiempo ganando 2 a 1 el conjunto de Cerro Largo. El único invicto de este torneo clausura. Jugaron para Otormín. Le pegó el arco. ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de Otormín! ¡De 35 metros! ¡Un balinazo de pierna derecha, Leandro! ¡La tenía guardada! ¡La clavó contra el palo izquierdo! ¡De Mejía que nada tuvo que hacer! ¡Leandro Otormín una bomba! ¡Un bombazo lo clavó contra el palo! ¡Nada que hacer para Mejía! ¡Ganamos 3 a 1! ¡Se va el primer tiempo, Otormín! ¡Exactamente! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del goleador de este equipo azul y blanco! ¡Pero qué golazo al ángulo! ¡35 metros! ¡La clavó! ¡Está ganando Cerro Largo 3 a 1! ¡Y qué golazo! ¡Y en qué momento era el momento indicado! ¡Se iba el primer tiempo! ¡Se iba la novia y aparece Leandro Otormín! ¡La cuelga del ángulo! ¡Mejía solamente la ve pasar 3 a 1! ¡Y me animo a decir que este partido ya está liquidado! La contiene nuevamente Cayetano, Cayetano que juega con Marco, Marco que va, escapó, tocó para Ferreira, avanzó por la izquierda, centro, lo tiene, ¡ay! La pipió, bueno, lo tiene Beltrán, Beltrán que va al centro, bueno, va Ferreira, ¡háganlo, por favor! Marco tiró, ¡gol, gol, 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 gol! ¡Gol, Torvín! ¡Gol, Torvín Leandro! ¡Otormín Leandro marca el cuarto para Cerro Largo! Cerro Largo 4, Fénix 1, 38 minutos, bajamos la cortina, Otormín se lleva la pelota. ¡Exactamente! Y apareció el cuarto gol del goleador de este equipo de Cerro Largo, no quería entrar, iba y venía, iba y venía, y Otormín estaba aquí, le aclavó. ¡Estamos goleando, estamos gustando, estamos primero! ¡Primero estamos en la tabla de posición Cerro Largo, que no ni no! ¿Y cuánto se hizo desear este cuarto gol? Parecía que no entraba, que no entraba un penal para Fénix inexistente, que se pudo haber puesto el partido cuando estaba tres o cuatro goles en distancia, y bueno, se hace justicia. Y aparece Leandro Torvín, que hoy está intratable, de sur, de derecha, como sea, aparece Leandro Torvín, el goleador, décimo segundo gol en el campeonato, y ahora sí, partido recontra liquidado.